Entonces, la primera es, de resultar el ser electo presidente, ¿qué sería lo primero que haría? El centro histórico. ¿Arreglar el centro histórico? Darle una manita a pedro, en serio. También nos preguntan que si no se cansa de estar en traje. Sí, a veces sí, pero tengo que estar por el cargo. De resultar México ganador, ¿en qué sería ganador? ¿En fútbol o en béisbol? Pues nos gustaría un fútbol, porque en béisbol, pues ya, fútbol es lo que no se nos ha hecho. ¿Y tiene algún consentido de BTS? Todo el segundo paso, me lo voy a traer. Preguntan también si le gusta el reggaetón. Sí. ¿Sí? Hay que traer concientos, recuerda que traje por Macarena, ¿te acuerdas? Sí. Shakira. Entonces, nos traemos a todos. ¿A quién se traería? Sí, tomar usted el protesto. BTS, nada más que tenga la chance. Gracias. Y habría otros. Hay lugar.